¿Qué tal, queridos amigos? Sin duda, para mí fue una enriquecedora experiencia participar en el Poro de León. Así lo vamos a denominar desde ahora, el Poro de León, en donde se aportaron ideas concretas, en donde se hicieron señalamientos concretos, en donde, además, se exhibió a los estafadores, a los embusteros, a los mentirosos que han engañado a nuestro pueblo. Fue una experiencia de alto nivel, por la calidad de los exponentes, por lo estrujante de sus discursos. Me enorgullece haber participado, repito, en este foro. No fue ninguna explosión partidista, no fue ninguna pretensión de crear un nuevo partido político, como han dicho algunos miserables que quieren descalificar todo lo que tiene que ver con la pronunciación o en contra de la permanencia de López Obrador en la presidencia, a favor de la revocación de mandato. Y fueron distintas mentes, mujeres inteligentes, las que participaron en el foro. Creo que ha sido enriquecedor, por muchas razones. El licenciado Alejandro Ponce, un hombre que vive en Puebla, que se ha especializado en temas fiscales, pronunció un discurso que yo considero histórico por su interés general y, sobre todo, porque nos toca muy dentro en cuanto a que se refiere a lo que puede pasarle a nuestros bolsillos. Siguiendo la línea de la reforma fiscal, que los pretensos transformadores de México, esos de la TTTT, la de los insectos, han pretendido instalar en nuestro país. Miren ustedes, el licenciado Ponce nos dijo, entre otras cosas, porque dio ideas, 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 de manera extraordinaria, dijo que lo más probable es que ya tengamos todos los mexicanos por la vía fiscal un pie metido en la cárcel. Y me lo transcribió, y nos lo transcribió de una manera gráfica y total. Por cualquier minucia, dijo, por cualquier falta pequeñita que tengan los empresarios, será motivo para que se les quite lo que se llama el sello fiscal. Y sin el sello fiscal, obviamente, no podrán cobrar absolutamente nada, ni honorarios, ni tampoco suscribir facturas, ni nada que pueda servir para que puedan justificar aquellos que adquieran sus productos, sus bienes, o bien los contraten para cualquier tipo de trabajo, no puedan justificar esos ingresos y egresos al mismo tiempo de quienes pagan. Fíjense nada más qué tontería. Por cualquier cosita, por una declaración mal hecha, por el hecho de no haber hecho una declaración mensual o bimensual, bimestral, por el hecho de que no se tenga suficiente capacidad para poder pagar los tributos que el gobierno a veces exige. De repente alguien tiene un terreno, lo construye, construye un edificio o una casa, digamos de 5 o 6 millones de pesos, cuando tienes esa posibilidad, que no está al alcance de la mayor parte de los mexicanos, pero si tienes esa propiedad, va a llegar el gobierno y te la va a evaluar como le dé la gana. Y entonces, si te la avalúa en 10 millones de pesos, vas a tener que pagar impuestos sobre esos 10 millones de pesos. Y probablemente, aunque tengas una propiedad, pues que te dé una vida satisfactoria desde tu punto de vista, pueden exigirte el pago de tributos que no puedes pagar. Y entonces, va a venir la expropiación de tu predio, de tu casa. Miren ustedes, lo peligroso de este régimen no es ni siquiera lejanamente lo que ha hecho. Lo peligroso de este régimen es lo que puede hacer en el futuro. A partir de esta segunda mitad de su periodo, que comenzó el primero de noviembre. El primero de diciembre se van a cumplir tres años. Le quedarán a López Obrador dos años y diez meses de acuerdo a lo votado. De acuerdo a las referencias que tenemos, está creciendo la oleada de la revocación. A pesar de las mentiras y los embustes de Morena, que hablan de ratificación, y se quedan solos en las mesas esperando que alguien pase por allí a firmar. Porque después, cuando se dan cuenta ustedes, las grandes páginas llenas de firmas, hablan de revocación, que es lo que significa el proceso que se está siguiendo, y no de ratificación. Pero eso sí, ponen en las mamparas, AMLO sigue. Sigue directo a su rancho de Palenque. Pero el embuste queda. Y esto es lo que es preocupante. Por eso, este foro de León significó grandes cosas en cuanto a las ideas que se manejaron. Por ejemplo, hubo un discurso maravilloso de una joven venezolana, Aisha García, que vivió diecisiete años bajo la dictadura. Yo le decía de broma, bueno, entonces cambiaste a Chávez por López Obrador. No, no me digas eso, por favor. Lo que quiero es que se escuche mi voz en México, porque ya es naturalizada mexicana desde hace tres años, y por lo tanto tiene todos los derechos y todas las prerrogativas y también todas las obligaciones que tenemos los mexicanos en nuestro país. Y ella ha cumplido cabalmente con su situación de mexicana. Ya quisieran muchos mexicanos ser tan mexicana como esta Aisha. Pues ella defendió a viva voz nuestra razón de ser, nuestra rebeldía, nuestra indignación, y habló de todo lo que padeció Venezuela y ha padecido Venezuela. De aquellos días en que Chávez se paraba sobre cualquier templete, en una glorieta hermosa, ya sea de Caracas o de Maracaibo o de cualquier ciudad importante de Venezuela, y empezaba a ver las casas importantes, las más destacadas, las más bolitas. ¿Esta casa a quién pertenece? Pues a una empresada. ¡Exprópiese! Oiga, y esta edificación que está aquí, este edificio, ¿de quién es? No, pues del banco no. ¡Exprópiese! Y ese... ¡Exprópiese! Y de repente llegaba la fuerza militar, sacaba a los dueños y se convertían aquellas casas, aquellos edificios particulares en propiedad de un estado despilfarrador, deshonesto y mal administrado. Esto para empezar, porque luego vino la hambruna, sigue la hambruna en Venezuela, y esto es algo que no puede justificar ni siquiera aquellos que pensamos con mente liberal, ni siquiera aquellos que se dicen de izquierda, porque tratar de hermanar a Venezuela con México es verdaderamente una traición a la patria. Lamentablemente, hay muchos que no lo entienden porque les han engañado, porque son dóciles y por lo dócil, manipulables. Y claro, la gran experiencia de López Obrador está en la manipulación colectiva. La gran experiencia de la TTTT es matar insectos, es decir, matar, o más bien en este caso, reunir o absorber a los insectos que los rodean. Me imagino que el Palacio Nacional está lleno de moscas, no solo de gato pardos, como dije yo en mi libro más reciente. Ya estoy escribiendo otro, Andrés, ya te lo advierto desde ahora, que no va a ser nada grato para ti. ¿Sabes por qué? Porque has perdido la historia, aquello que dijiste que para ti era tu mayor interés, has perdido el juego. Recuerdo que cuando conversábamos siempre aspirabas a eso, a ser un presidente que pasara a la historia como el mejor. Lo dijiste cuando tomaste posesión, cuando hablaste ante un millón de personas que creían en ti, aquellos que habían votado por ti, y les decías que nunca, nunca ibas a permitir que se despondaran, que se desilusionaran, que no les ibas a fallar. Les has fallado lastimosamente. Porque a la clase productiva, no hablemos de los ricos y de los multimillonarios, porque los multimillonarios siempre se acomodan a los regímenes, sobre todo a los autoritarios, porque saben que si estás bien con el presidente en un régimen autoritario, pues lógicamente atraes todo tipo de canonjías y privilegios. Y si no estás en ese régimen, puede ser motivo de las peores barbaridades. Pero noticia para los empresarios López Obradoristas, a ustedes también les va a tocar, porque a la hora que comiencen las estatitaciones bancarias, industriales, empresariales, entonces van a saltar y ya no va a haber remedio. Una cosa que me impresionó mucho de lo tanto que dijo Aisha García, la venezolana joven, pero de voz madura y vibrante, fue que en Venezuela se reconocía algo muy triste, que habían comenzado a darse cuenta de hacia dónde iban, es decir, hacia el precipicio, demasiado tarde, cuando ya estaban tomadas las instituciones como por ejemplo el INE, el Instituto Electoral de Venezuela, que obviamente hizo referéndums revocatorios, pero bajo el control del chavismo, situación que no se ha dado en México, esta es la esperanza que todavía tenemos, porque definitivamente después de marzo, abril, abril será, porque ya se pospuso esta consulta del proceso sobre revocación de mandato, pero el INE ya mismo dijo que la trampa está en que le redujeron exactamente el presupuesto que estaba destinado precisamente para la revocación, alguien por ahí en León propuso algo al INE, algo que me parece bastante lógico, sobre todo en una época en que los partidos políticos han sido rebasados por la sociedad civil ante la falta de representatividad de estos, dijo sencillamente que es mejor reducir el dinero que se les da a los partidos políticos para hacer que con ese dinero pueda darse el proceso de revocación y entonces sea más útil para el ejercicio de la democracia esta inversión. Yo aplaudí esta idea. Parece lejana porque los partidos políticos lógicamente van a defender sus intereses sobre los del colectivo como lo han hecho siempre desde que la partidocracia es paralela al presidencialismo. Desde ese momento claro las cosas se han salido de cauce han abandonado la teoría democrática han abandonado la teoría del Estado la teoría política y se han dejado llevar por la fantasía de ser parte del poder porque los partidos políticos también los de oposición son parte de la estructura del poder al formar senadores y diputados parte de los poderes de la unión del legislativo en este caso y también metiendo alguno que otro elemento al poder judicial. En fin los argumentos son múltiples la experiencia es inolvidable las voces están cada vez atrayendo a más y más personas y López Obrador se va haciendo pequeñito 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 pero todavía con la fuerza de poder suficiente para volvernos a dar un golpe en la cabeza si nosotros no nos hacemos a un lado dejamos pasar las patrañas y obligamos a López Obrador a irse antes de que nos haga más daño el cáncer o vamos a esperar tres años más para que el cáncer se disemine por todo el cuerpo místico de la república esta es la pregunta que les hago yo a ustedes el día de hoy un abrazo ya saben que no me van a callar y lo digo con cero cabardía